Enfermeras, auxiliares y demás personal de la Sanidad de Cataluña se a la huelga de los médicos del 25 y 26 de enero. Enfermeras, auxiliares de enfermería, técnicos, psicólogos, farmacéuticos, administrativos y el resto del personal de la Sanidad de Cataluña se sumarán a la huelga de médicos que el lunes convocó METGES de Cataluña, MAC. El sindicato mayoritario de este colectivo, para los días 25 y 26 de enero. El motivo es la situación límite que viven los profesionales de la salud en el territorio. Pese a todos los esfuerzos hechos durante la pandemia, la sobrecarga asistencial y la falta de personal son los dos principales ingredientes de este escenario. Sin embargo, el sindicato mayoritario de enfermería, SATSE, no se ha sumado a la convocatoria. Por lo que habrá que ver qué tirón tiene entre un colectivo tan importante como el de las enfermeras, cuyo trabajo se han visibilizado más que nunca en estos años de pandemia de COVID-19. En estos días, nos encontramos en un periodo de negociaciones y estamos luchando por propuestas de mejora en las condiciones laborales pero... Si en breve no llegamos a buen término, nos movilizaremos, señalan fuentes de SATSE a este diario. MAC convocó solo a los médicos de la sanidad pública y concertada de centros de atención primaria, CAP, y hospitales. Pero este viernes, la Mesa Sindical de Sanidad de Cataluña, formada por enfermeres de Cataluña, CATAC, CTSJAC, CGT Altcamp y Conca de Barberá, SAE, FTCJAC, USOC, FAPIC y Coordinadora Obrera Mesa Sindical, ha ensanchado la convocatoria y ha llamado a todos los trabajadores de la sanidad de Cataluña a una huelga sectorial en todos los centros y empresas sanitarias y sociosanitarias, tanto públicas como privadas. La harán los días 25 y 26 de enero, para que la huelga de médicos de METGES de Cataluña no pierda fuelle. La convocatoria de la Mesa Sindical afectará a todos los dispositivos de la atención primaria. La atención continuada y urgente, la atención domiciliaria, la atención hospitalaria, la atención prehospitalaria y emergencias, la salud mental, la atención residencial y la atención a las emergencias 061 Contact Center. Actualmente la población tiene la percepción de que los profesionales de la salud los estamos descuidando. Aseguran los sindicatos. En parte compartimos esta percepción, dado que, actualmente y debido a las circunstancias derivadas de la pandemia pero también por las carencias del sistema de salud, no estamos prestando una adecuada asistencia a toda la población. Presión inimaginable los sanitarios. Se quejan, se han acostumbrado a trabajar bajo una presión asistencial inimaginable en otros países. Hemos normalizado la falta de personal a costa de nuestra salud y de renunciar a nuestros derechos como trabajadoras y trabajadores. Se quejan los sindicatos. Los recortes en los sueldos, la pérdida de poder adquisitivo y la mayor carga y presión asistencial están detrás de esta situación. Entre otras cosas, los sindicatos piden equiparar las condiciones laborales de todo el personal sanitario del sistema público con independencia del prestador para el cual trabajan. Así como equipararlas a las de los países europeos. También, establecer ratios profesionales que permitan una correcta asistencia. Que reduzcan la carga laboral, así como destinar el 25% del presupuesto de la Conselleria de Salud a la atención primaria. La puerta de entrada al sistema y la más maltratada. Además, exigen ampliar las plazas MIR y promover la elección de las especialidades en las que faltan profesionales, como pediatría y medicina de familia, y la cobertura de todas las jubilaciones y vacantes.